Mis sanas para un caracol Pienso se atenta caracol Ay, que respeto, pero odio También no pinto, ya me siento Cukupu paverakahanane Ku tudri buke vu putusane Satana nisate iki uralia Yennya washiramu, dan rindu rio Seguid que me hablo No me lloré Me lloré Seguid que me lloré Me lloré Me lloré Me lloré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!